En más de 4 mil millones de pesos se cuantifican las pérdidas ocasionadas por el huracán Sandia, Santiago de Cuba. Por eso cuando se habla de recuperación, las autoridades de la provincia hablan de un paulatino proceso de reparación y construcción que tardará muchos años, sobre todo en un sector tan sensible como lo es la vivienda. Seis millones de metros cuadrados de techo se necesitan en el territorio para cubrir los daños en decenas de miles de hogares y centros estatales. De cifras, reflexiones, estrategias y de apoyo conjunto, intercambiaron personalidades y líderes evangélicos con las máximas autoridades de Santiago de Cuba en la sede del gobierno provincial. Lázaro Espósito Canto, primer secretario del partido en este territorio, y Reynaldo García Zapata, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, condujeron el diálogo explicando las más de 200 obras de impacto social que quedarán listas antes de celebrar el aniversario 60 del asalto al cuartel Moncada. Se nos ha permitido, como Convención Bautista, tener un espacio, no solamente el espacio de cada persona como parte de este pueblo, sino el espacio también como institución. Se nos ha permitido tener un espacio y hemos podido colaborar. Es bueno para nosotros ver estos datos que usted ha dicho, porque nos permite más concisamente orar, saber concretamente a qué nos enfrentamos como provincia. Y también nos gustaría seguir colaborando en la medida de nuestra fuerza en ese futuro, en esa recuperación hasta que llegue a su clima. Vamos rumbo al éxito y lo que quisiéramos es que podamos seguir marchando todos juntos y en paz. Vamos con una convicción absoluta de que vamos hacia adelante, de que estamos en victoria y que debemos en todo momento, en todo lugar que nos encontremos, representando lo que representamos nosotros, la Iglesia de Jesucristo, ser portadores del mensaje este que hemos vivido nosotros, que estamos viviendo, porque al mismo tiempo somos partícipes también de toda la población de toda esta batalla, y a este combate por tratar de mejorar la calidad de vida, el nivel de vida de todas nuestras ciudades, de todos nuestros pueblos, con independencia de la posición que tome cualquiera. Nos interesan esas pequeñas cosas de la gente que actúa sabiendo que actúa mal y sabiendo que quiere hacer daño. Y si bien es cierto que uno no escapa al querer soluciones totales e inmediatas, hay una realidad que podemos vivir ahora, la realidad de lo que se ha hecho a partir de lo que sucedió, y admirar lo que se ha logrado. A la tertulia concurrieron también representantes de la comunidad hebrea, del movimiento estudiantil cristiano y funcionarios de logias mazónicas y orfeas, que se interesaron por la atención a las comunidades afectadas por el huracán, por impulsar convenios conjuntos y por legalizar la propiedad de las logias existentes en la urbe. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.